Iluminas mi noche con tus mañanas Recitas mil cosas de madrugada Escribo tus ojos en mi ventana Y sueño despierto hasta mañana Si llagas y ni duermo parezco un enfermo Viendo tu reflejo hasta en las hojas de mi cuaderno Perdiéndome en tu recuerdo Consciente de que no estás Que escriba lo que escribas no lo leerás Y en la tormenta de mi mar interno no se refrenará Soñando con verte volver y envolverte en un abrazo eterno Y en la pureza de mi poema describir tu rostro tierno Bueno, hasta mañana 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 Un sueño despierto O hasta mañana, hasta mañana, hasta Algo pasa por mi mente Y creo estar solo hoy consciente Escenario de tristeza Escapó de mi cabeza Y hoy al despertar El mismo sueño vuelve a empezar Largos viajes que te esperan Camino, tiempo y manera Los recortes de una vida Pasado, todo se olvida Y hoy al despertar El mismo sueño vuelve a empezar Y hoy al despertar El mismo sueño vuelve a empezar Yo sé, yo sé Que esperas por mi Yo sé, yo sé Que esperas por mi Yo sé, yo sé Yo sé, yo sé Y hoy al despertar Cocaer no es permitido Es la sed del abatido, es la cima del perdido, es la siembra del sentido Viva la voz del herido, que camina corregido Porque el cielo dice desde que jamás, jamás será vencido Siembra en vida en un pasillo, traiga luz a este niño Pues sus ojos lo sabrán, cuando ya no tiemble el frío Mil historias hablarán, y el silencio está vacío Cuando halles una estrella, en medio de este río ¡Gracias! Siembra en vida en un pasillo, traiga luz a este niño Pues sus ojos lo sabrán, cuando ya no tiemble el frío Y mil historias hablarán, y el silencio está vacío Cuando halles una estrella, en medio de este río ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.